En las horas de la noche del día anterior fue dejado en libertad el jefe administrativo de la empresa contratista Ismocol, el ingeniero Raúl Plata Martínez, quien había sido secuestrado el pasado 9 de agosto en un establecimiento público en el municipio de Saravena. Plata Martínez al parecer fue dejado en libertad por sus captores en un área rural del municipio de Arauquita. Hasta el momento se conoce que el grupo al margen de la ley lo tenía en su poder. El Ejército Nacional en Arauca capturó a dos subversivos que pretendían realizar un atentado terrorista cerca a las instalaciones de la Brigada 18 en el municipio de Arauca. Los guerrilleros fueron capturados en flagancia cuando transportaban 30 kilos de anfo en un cilindro de gas dentro de una cava de icopor. Las dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarao Vestene, en rueda de prensa confirmó que ya cuenta con los recursos para dejar a paz y salvo al Hospital San Vicente de Arauca y también indicó que ya se cuenta con algunas especializaciones en el centro asistencial. El Hospital San Vicente de Arauca iniciará desde cero, apenas se cancelen todas sus deudas. La Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca expedirá y renovará el certificado de internación temporal de los vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula venezolana, de propiedad o posesión de ciudadanos colombianos o extranjeros residentes en jurisdicción de la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo. Este fin de semana se encuentra todo listo para las fiestas patronales en el municipio de Tame. Esta vez el alcalde de esa municipalidad, Hernán Darío Camacho, votará la casa por la ventana con una serie de artistas de talla nacional e internacional. También se busca que lleguen turistas a la cuna de la libertad.